Personitas, estoy a punto de hacer algo súper aterrador y es que hoy me di cuenta que McDonald's sacó una cajita feliz muy extraña. Estaba viendo de qué se trataba esto y me di cuenta que dentro de esas cajas habían unos muñecos muy turbios. La verdad es que sí se me hicieron aterradores, pero también muy interesantes. Voy a tratar de conseguir esa cajita feliz para abrirla con ustedes. No sé ni siquiera cómo la voy a hacer, no sé cómo la voy a poder encontrar. Y es que me parece que esta cajita feliz no está en todos los países, o por lo menos es lo que estaba viendo, que es muy difícil de conseguirla. Y les digo que esto está raro porque esta no es una cajita feliz común y cualquiera, esta es una cajita feliz para adultos. ¿A qué está raro, verdad? Cuando me di cuenta que era para adultos, algo se me hizo raro porque normalmente las cajitas felices son para niños porque traen el juguetillo para que los niños jueguen. Algo extraño, algo extraño tiene que tener adentro de esa caja, así que voy a tratar de conseguirla. Pero antes no olvides darle like a este video y suscribirte aquí abajito en el botoncito rojo de suscribir para que formes parte de la familia más creepy y cool de todo YouTube. Ok, me voy a meter a la aplicación de McDonald's para ver si logro encontrar aquí esta cajita feliz. Lo ven, ¿verdad? ¿Están viendo eso? Vean arriba, se ve que hay una cajita feliz pero más grande. Esa, esa es la que estoy buscando, personita. Entonces dice que si quiero tenerla, dice get the box. Dice que si quiero ir por ella o que me la traigan. No, que me la traigan, ahorita ya está muy oscura afuera. Me acaba de mandar a donde puedes escoger la comida y... Oh, vean, es esta que dice the Kerwin Frost Box. No voy a meter. Hay dos, hay dos. Hay una que tiene nuggets y hay otra que tiene una hamburguesa. Voy a pedir la de la hamburguesa, a ver. Vean eso, vean cómo se ve ahí, pero por ahí yo no veo todavía el juguete. O sea, no se ve nada así como de que qué juguete va a venir. Dice que escoja mi bebida. Voy a elegir una coquita mediana. Siguiente. Oh, ahí está, vean, ahí ya aparece. Dice que la cajita viene con papas, un refresco. Y aquí está esto. ¿No le puedo picar para verlo? No, al parecer no puedo picarle, pero hay algo que se alcanza a ver. Se ve que hay varios de estos que son unos nuevos personajes de McDonald's. Pues ya voy a encargarlo. Ahí está la bolsita, así que voy a pedirlo. Esto no me había salido. Dice que desbloqueé algo sobre esta cajita feliz. Le voy a poner en jugar. ¿Es un juego? Oh, dice que puedo escoger una cara. Yo creo que voy a escoger esta que se ve muy turbia. ¿Puedo personalizar a mi propio personaje? A ver, vean, vean. Tiene como muchas cosas para cambiarle. Ay, me gustó esa. Ese me gustó, el que tiene el sombrerito. Y abajo, que tienen sus patas. Oh, ese se ve muy bonito, pero a ver. Ay, vean, ese tiene como las manos de un tren. Es como de Nueva York. Oh, y ese se ve demasiado tierno. Tiene unas pantuflitas de oso. Y pues... ¡Oh! Ese. Definitivamente ese parece como de una hada. Trae como una varita mágica. Entonces le voy a poner que ya lo terminé. Y creo que es todo. Solamente era como para ser mi propio personaje. Le voy a tomar un screenshot. Ok, acabo de encargar esa misteriosa cajita creepy feliz para adultos. Y pues, personitas, tengo nervios. No les dije, pero ahorita es de madrugada. De hecho, estoy grabando esto de madrugada. Y me da como que miedo. Porque nunca había encargado nada en la noche para que me lo trajeran a mi casa. Estaba yo pensando en que esto tiene mucho sentido. Sí se dan cuenta que McDonald's tiene varios personajes. Pero todos están como bien extraños, bien aterradores. Tan solo el payaso ya vieron qué cara tiene. Súper turbia. Y luego con lo del Grimax que... Uy, la verdad sí estaba bastante aterrador todo lo que pasó con Grimax. Y ahorita salen con otro nuevo. Bueno, con muchos nuevos que son como unos nuggets con unas caras muy extrañas. Yo no sé qué tiene McDonald's con hacer personajes súper creepy. Pues bueno, ahorita solamente me toca esperar a que lleguen con mi cajita feliz. Personitas, tengo miedo. Ya viene llegando el repartidor. Ya escuché... Ok, ok, espérenme, espérenme, espérenme. Ya está aquí, ya llegó. Vean, personitas, ya viene para acá. Ok, voy a bajar esto, no voy a hacer que me vean. Ok, creo que ya la van a entregar. Voy a esperar más que se vaya para salir. Personitas, lo logramos. Aquí está la bolsa de McDonald's. Como pueden ver, ya está abierta. La abrí para ver que sí viniera la cajita. Y al parecer sí, todo bien. Entonces vamos a abrirla. Ok, ahora sí, vean lo que hay adentro de esta bolsa. Voy a sacar la bebida, que es esta, vean. Como yo les dije, me pedí una coquita. Y pues vino sin popote. No soy muy fan de tomar refresco. La verdad es que no tomo refresco muy seguido. Pero sí se me antojó. Está más dulce. ¿Por qué está más dulce? No sé, pero está buenísima. Sigamos. Ahora sí, llegó el momento de la verdad. Vamos a sacar esta cajita feliz de aquí adentro. ¿Están listos? ¡Tarán! Vean esto. ¿A poco no está súper grande esta cajita feliz? Vean el tamaño de esta cajita feliz. Como se dan cuenta, es mucho más grande que las pequeñitas, que las normales que venden ahí. Y está súper extraña. Vean, aquí hay un señor que se llama Kerwin Frost. La verdad es que no tengo mucha idea de quién sea. Pero según esto, es el creador de esta cajita feliz. Y eso no me da buena pinta, porque parece que es como una especie de brujo, mago. O bueno, por lo menos a lo que trae puesto, parece que es como un brujo o un mago. Ok, falsa alarma. Me puse a buscar quién era y dice que Kerwin Frost es un DJ. Lo cual no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque un DJ haría una cajita feliz. Ok, no sé. Al parecer, este Kerwin Frost es una celebridad. Y pues, esto ya me está dando más intriga. Les estoy dando la vuelta y según esto, vean. Aquí hay como un perrito muy extraño. Y como una papa en forma de M de McDonald's. Y aquí dice que son McNuggets Buddies, como amigos nuggets. Y, oh, vean esto. Estos de aquí, al parecer, son los que te pueden tocar. No sé, no sé. A mí me gustaría que me tocara este, el que es como este señor. Porque al parecer hay uno que es como él, que tiene el sombrero. Aquí dice que hay un pequeño McNugget en cada quien. Y hay como muchos McNuggets diferentes. Vean, aquí al parecer son como los que puedes crear en la aplicación. Y acá me parece que está solamente como la firma de quien hizo la cajita. Vean esto. Está como tematizado de Navidad. Todos están como abrigaditos y todo el rollo. Además de que aquí hay como nieve y hay finos árboles de Navidad. Y está cayendo hielo. Vean, aquí están todos. Aquí están otra vez todos estos nuggets. Y aquí viene como un mensaje. Dice que si puedes averiguar cuál ropa es de cuál. Porque cambiaron todos los outfits. O sea, como que hicieron un switch. Se cambiaron todos. Por el otro lado se ve una ciudad con muchísima nieve. Como ven, sí es una cajita feliz como de Navidad. Pero estos muñecos tienen las caras muy extrañas. Yo y yo, sus caras están como muy turbias. Y vean esto. Wow, díganme que esto no se ve bien turbio. Son como todas las caras como de cerca, de lejos. Y se ven muy extrañas. La verdad es que esta imagen sí se me hace más perturbadora. Viendo esta imagen, la verdad es que sí. Esto no parece una cajita feliz para niños. Pero lo que más me interesa saber es qué es lo que tiene adentro. Así que vamos a abrirla. Ahora sí llegó el momento de la verdad. Voy a abrir esta cajita feliz. Ok, ¿están preparados? Aquí voy. Wow, vean esto. Voy a ir sacando una cosa por cosa para ver qué es lo que tiene esta caja. Pero desde aquí a simple vista ya estoy viendo algo extraño. ¿Qué es esto? Lo primero que voy a sacar es esto. Vean, son unas papas, pero voy a sacarlas todas. No vaya a ser que tenga algo adentro. Que tenga como la otra vez una cucaracha. Entonces quiero ver. Al parecer todo bien. No viene con nada extraño. Voy a probar una de estas papas. Ya se sienten un poco frías. Están saladitas. Pero están un poquito frías. Muy buenas. Pues ya las metí de regreso. La verdad es que las papas no tienen nada de diferente. Son unas papitas normales. Así típicas de McDonald's con sal. Entonces vamos a sacar otra cosa. Estoy viendo que por acá hay como varios sobres. Vamos a sacarlos para ver qué son. Ok. Aquí viene el aderezo. ¿De qué es? Dice que es un aderezo de ranch. Creo que es un aderezo normal. Igual voy a abrirlo. Sí, vean. Es un aderezo normal de ranch. Voy a probarlo para ver que no tenga nada extraño. Vean. Uh. Nunca se me cae. El ranch siempre será mi aderezo favorito. Vean esto. Hay varias salsas que... Uh. Esta dice que es una salsa mexicana. Entonces supongo que esta sí es picante. Y esta dice meal picante. Que es como medio picante. Y pues estas son catsup normales. Que pues no tienen nada de divertido. Es catsup aburrida. Entonces voy a ver estas qué tan picantes están. Voy a empezar con esta que dice que es medio picante. Ok, personitas. Decídeme suerte. La verdad no soy nada buena para el picante. Yo sí me enchilo súper fácil. Voy a abrir esta que dice que es como medio picante. Y vamos a probarla. A ver qué tal. Aquí voy. No está picante. Nada picante. Sabe como a cebolla. La mexicana es la que de seguro sí está bien picante. Uy, no sé. A ver. Voy a animarme. Voy a probar la salsa mexicana picante. Esta nunca la he probado. A ver. Mmm. Ah, esta se pica. Sabe como a ajo. Uy, tiene mucho picor. Esta con cuidado. Voy a seguir sacando cosas de la cajita. Ya sacamos las papas. Los aderezos. Ahora solamente falta ver esto. Nuestra hamburguesa. Viene en esta caja normal. Dice Big Mac. Entonces supongo que es una hamburguesa de Big Mac. Tengo nervios. La vez pasada encontré algo súper extraño adentro de mi hamburguesa. Así que voy a abrirla. Espero que no tenga nada extraño. Uh, se ve muy brillante. ¿A poco no? A ver, voy a sacarla. A ver si tiene algo abajo. Pues no, no se ve que tenga nada abajo. A ver, vamos a voltearla. Voy a abrirla para ver si oculta algo adentro. Bueno, aquí solamente pan. Una carne. Otro pan como con lechuga. A ver qué es esto. Tiene como un aderezo aquí. Vean eso. Otra carne. Queso. Y muchísima como de esa salsa rojita. Como naranjita. Y pues al parecer no tiene nada extraño. Es una hamburguesa normal. Se ve súper bien. ¿A poco no parece una hamburguesa de esas que salen en Bob Esponja? Les mentiría si les digo que no me muero por hacer esto. Les juro, yo bailo cuando como porque los sabores son súper ricos. Creo que eso demuestra que tanto me gustó la comida. Pero ahora sí llegó el momento que tanto he estado esperando. Porque ya abrimos todo lo que es comida. Entonces, ajá. Nos falta ver el juguete. El turbio juguete. La cara creepy esa que supuestamente venía. Bueno, ese monito todo turbio que venía ahí adentro. Así que vamos a sacar el juguete. Vean esto. Aquí viene una cajita misteriosa. Vamos a agarrarla. Ok. Hay más cosas por debajo de esta caja. Me parece que viene algo extra. Pero por ahora vamos a abrir esta cajita. Como puedes ver aquí hay una esfera de nieve. De esas que las agitas y se mueven como estrellitas o nieve. Me encantan esas esferas. Dice Kerwin Frost Farence. O sea, al parecer esta es la familia de este que es Kerwin Frost. Y dice McNugget Buddies. Que eso ya lo decía. ¿Qué harías si un día te despertaras y fueras un nougat? Buena pregunta, pero creo que terminaría comiéndome. ¿Crees que puedas coleccionarlos todos? Vean, aquí están los nombres de todos. Y pues ahora sí. Vean, aquí está como una cintita de McDonald's para abrirlo. Llegó el momento de descifrar cuál nos tocó. Es momento de votar. ¿Cuál crees que nos toque? Yo pienso que nos va a tocar Brick. Pero la verdad es que quiero que nos toque Kerwin Frost. Creo que lo logré. Así que vamos a abrir la caja. Tengo nervios. No sé si esto se vaya a poner muy extraño. Ok, vean. Hay como papel. Hay algo más adentro. Bueno, al parecer hay una tarjetita. Oh, ah, creo que dice quién nos tocó. Dice que es Darla. Primero voy a abrir el juguete y después vemos qué es lo que dice aquí, ¿ok? Se siente muy pesado. Pensaría que no, pero está como muy pesado. Lo vamos a ver a la cuenta de 3, 2, 1. Wow, vean esto. Así es como se ve y... Oh, vean esto. Se le puede quitar la cabeza. Tiene la cabeza de nugget y pues solamente es como para podérselo quitar. Y también se le puede quitar el cuerpo o la ropa. O sea que vean, literalmente es un nugget. O sea, es un nugget así normal. Ay, casi me cae. Literalmente es un nugget que tienes como para ponerle todo esto. Entonces yo supongo que si consigues todos los demás sí puedes como estarles cambiando la ropa y todo eso. Lo que sí es de que no se ve nada tierno este juguete. Se ve más como extraño, como turbe. O sea que si viera este juguete sí pensaría que es como hasta un juguete de terror. Pero bueno, ahora sí voy a ver qué dice la tarjetita. Dice que la sumerjas en un aderezo de barbecue. No sé por qué. O sea que esto se puede comer. Vamos a ver si esto se puede comer. Eso sería muy extraño. Según yo es como de plástico. Ah, está muy duro. No se puede comer. Dice que es cantante que maneja el McDonald's de Frostway. Y que es la empleada del mes todo el tiempo. Y por detrás solamente hay una foto de ella. Vean, es idéntica a en la tarjeta. No les voy a mentir. Sí pensé que sería más aterradora. De hecho que se le puedan quitar las partes me encanta. Es demasiado bonito. Pero aún queda más en la caja. Yo vi que ahí quedaba algo más. Y es muy extraño porque según yo esto ya era lo último que tenía que haber. Pero pues es sorpresa. Es para adultos. Entonces no sé qué más pueda tener. A lo mejor oculta algo más extraño. Así que solamente queda averiguarlo. Ok, no lo puedo creer. Al parecer aquí viene algo más. Hay como una bolsita. Vean esto. Al parecer viene otro juguete. Lo cual es muy extraño. Porque normalmente en las cajitas felices comunes solamente viene un juguete. Pero pues no sé. Voy a tratar de abrirlo. Ok, vean esto. Uh. No, me acabo de dar cuenta de que a esta yo la conozco. Creo que es otro de los personajes extraños turbios de McDonald's. Oh, por Dios, personitas. Es Beardy. Beardy es uno de los personajes de McDonald's. De los más viejos de todos. Ustedes se preguntarán, ¿cómo sabes eso, Dipsy? Yo ya había buscado a estos personajes aterradores de McDonald's. Y esta es una de las más extrañas. Porque literalmente ella creía en extraterrestres y esas cosas. Y sí, vean esto. Me parece muy extraño que dentro de la cajita haya venido esta muñeca. Vean, su textura es como súper suave. Además de que tiene la M de McDonald's. Tiene cuatro ojos, lo cual me parece muy extraño. Y tiene cuatro lentes para sus cuatro ojos. La cosa aquí es que según yo ya había existido otra cajita feliz para adultos antes. Y dentro de esa cajita feliz estaba Beardy, estaba Grimace, estaba Ronald McDonald's. ¿Era de los primeros personajes de McDonald's? La cosa va así. ¿Recuerdan a Ronald McDonald, el payaso ese súper turbio de McDonald's? Ok, ese payaso estaba como en su casa. Y según esto cayó un huevo así del cielo a su casa. Y dentro de ese huevo estaba Beardy. Él cuidó el huevo y todo el rollo. Y ya cuando por fin rompió el cascarón, salió Beardy. Decidió quedarse ahí en McDonald's para ayudar. Algo así va la historia. La cosa aquí es de que no puedo creer que haya venido esto dentro de mi cajita feliz. Y no manchen, vamos a ver qué más tiene esa caja porque vi que había algo más adentro. Y como les dije, venía otro juguete más adentro de esta caja. O sea, ¿qué? Tres juguetes en una sola cajita feliz. ¡Wow! Oh por Dios, vean la cara. Este sí se ve como más turbio. ¿A poco no? Vean esto. Tiene la M de McDonald's en la cabeza, en el estómago. Y la sonrisa se ve muy extraña. Parece como de payaso asesino o de guasón. Además de que está como todo blanco, solamente tiene como la cara media turbia, perturbadora. Vean esos ojos. ¡Uy! Esto ya me está dando cosita. Este no sé si sea un personaje de McDonald's, pero no recuerdo haberlo visto nunca. Estoy investigando quién demonios es este de acá. Y pues, o sea, sí hay uno. Hay uno que se parece. Ahorita les voy a mostrar. Me encontré esta imagen, pero si se fijan se ve completamente diferente. Sí se parecen, pero este está más turbio. No sé qué está pasando. Vean, este se ve como más normal. Y este sí se ve como si fuera un payaso asesino o algo así. No sé qué personaje sea. No encontré su nombre. Tal vez sea malvado. No sé. Si tú sabes quién es, por favor, coméntame porque no tengo ni idea. Y pues, la verdad es que sí me saca mucho de onda. Vean esto. Vean lo que dice aquí. Dice, help me. Que significa, ayúdame. Ok, como por qué un muñeco dentro de una cajita feliz me pediría ayuda. Les juro que esto ya me está dando cosita. Vean, claramente dice, ayúdame. Ay, no. Esto ya se está poniendo muy turbio. Uy, no sé qué pensar. Como vieron, dice, ayúdame. Está muy extraño que esto haya venido dentro de mi cajita feliz. No sé si los de McDonald's o la persona que me dio la cajita me quiso hacer alguna especie de broma. Pero sí logró asustarme porque esto no está nada normal. Nunca había visto un muñeco así de McDonald's. ¿Ustedes sí? O tal vez sea porque es una caja para adultos y no sé, no sé. Algo tiene que tener, algo extraño. ¿O será que alguien me está tratando de pedir ayuda? Pero estaría muy extraño porque ¿por qué en un muñequito sería más fácil poner algo, una nota, algo por qué así? Voy a tratar de tomarlo como que solo venía en mi cajita feliz y que era parte de la experiencia turbia, extraña de las cajitas felices para adultos. ¿Creen que esto venga en todas las demás cajitas también? Pero ¿saben qué personitas? Ya fue suficiente McDonald's por hoy. Así que ya tengo que despedirme de ustedes. Espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así, no olvides darle a like. Ya sabes, no te puedes ir de aquí sin antes haber picado el botoncito rojo de suscribirte aquí abajo. Por aquí te dejo mis redes sociales para que vayas y me sigas. Por allá siempre estoy súper activa. Ya sabes que aquí en mi canal publico videos cortitos todos, todos los días. Están súper buenos así que deberías de ir a verlos. Y pues nada, nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.